¿Cuáles son los nuevos agentes orales utilizados en el tratamiento de la diabetes tipo 2? Bueno, la diabetes tipo 2 se ha usado por varias décadas, las drogas clásicas que son la metformina, que sigue siendo la droga de primera línea a pesar de que ya lleva más de 50 años de uso, no ha sido superada todavía en ese sentido por la evidencia de sus efectos positivos y escasos efectos negativos. Y ella sufre una brea que el gran problema que tienen, si bien son drogas potentes, el problema que tienen es que se va agotando esos efectos. Y el riesgo de la hipoglicemia, que es claramente lo que limita su uso, especialmente en personas de edad. Otro tipo de drogas que salió a fin del año 2000, 2001, que se introdujo en Chile ese año, en el 2000, que fue la hipoglita zona, tanto la rosy como la hipoglita zona, que eran bastante, digamos, interesantes desde el punto de vista del mecanismo de acción, de su olvido sensibilizador, que se pensaba o se esperaba que tuviera eso, una reducción del riesgo cardiovascular, especialmente la cardiopatía coronaria. Hasta ahora no fue posible demostrar eso y se han visto muchos efectos colaterales negativos que hizo que se fuera limitando mucho el uso de estas drogas. Especialmente la rosyla zona, que se puso mucha restricción por riesgo cardiovascular, fundamentalmente insuficiencia cardíaca congestiva. Y la pila de la zona, que el año pasado salió, digamos, una alerta importante en términos de que podría incrementar el riesgo de cáncer de vejiga, que también hizo que se bajara mucho su uso y se dejara específicamente a algunas personas, que sin viralizar el efecto que podría ser beneficioso. Pero esas dos drogas que eran interesantes y que en alguna época fueron de uso muy masivo, se había restringido. Acá en Chile nunca fue de uso masivo de la glitasona, pero sí a nivel internacional, en otros países, especialmente en Estados Unidos, se llegaron a utilizar muchísimo. De las nuevas drogas, la verdad que es interesante, especialmente las drogas llamadas incretinas, que corresponden por la vía de las incretinas. Especialmente los inhibidores de las diperctivas A4 o DPP4, también llamadas liptinas. Dentro de eso, hay tres liptinas actualmente en uso. La primera droga en uso fue la cita de liptina. Yo tuve la oportunidad de participar dos o tres años antes de su lanzamiento en algunos estudios clínicos de fase 3 clínicos. La verdad que lo más interesante de esta droga es que si bien no tiene una potencia muy alta, son bastante bien toleradas y no producen hipoglicemia. O sea, a uno le dan mucha seguridad, en el sentido de que cuando la usa, incluso como terapia de combinación inicial con metformina, uno puede darle bastante confianza en que el paciente no va a tener hipoglicemia o no hipoglicemia clínicamente importante. A veces, cuando los pacientes se miden las lisiones con hipoglometros, pueden tener algunas cifras en rango normal bajo o bajo, pero clínicamente nunca van a haber hipoglicemia importante. Y eso es porque la insulina se libera solamente cuando el paciente come, a diferencia de la sulfuroidea que se libera la insulina con paciente. Por eso es que se autorregula y tienen esa gran ventaja. Ahora, después han aparecido otras clínicas, la Vila clínicas, la Saxa clínicas, que ya están disponibles en Chile y actualmente está llegando probablemente ya para un mes o dos meses más el lanzamiento de la línea clínicas que es otra droga de estas familias, que son bastante similares en cuanto a potencia, mecanismo similar, hay algunas pequeñas diferencias desde el punto de vista fármaco simétrico que hacen que uno opte un poquito más por una por otra, pero en general no hay grandes diferencias en lo que yo he podido apreciar. Yo diría que son bastante equivalentes y ahí uno de repente toma las decisiones fundamentalmente basadas en la experiencia propia, si en algunas consideraciones de repente hay algunas cosas de tipo promocional que hacen que sea un poquito más barata una que otra, o pega más un nombre que otro, los pacientes se acostumbran, pero pero cualquiera de esas podría ser una alternativa digamos. Dentro de la ERTP2 también están las incretinas inyectables, que son análogos del GLP1 que es el glucagon light peptide 1, que es propiamente la incretina, y son análogos porque el GLP1 nativo no se puede usar como tal, porque tiene una vida media muy corta, de modo que hay que modificar la molécula para que pueda tener un efecto más prolongado 24 horas, se puede usar una o dos veces al día, e incluso hay presentaciones que ya están saliendo como pauso semanal, de modo que con inyección semanal la persona puede mantener su sistema y la incretina activado durante estos periodos. También tiene la ventaja de que no provocan hipotisemia, los inyectables, los análogos del GLP1, y la desventaja fundamentalmente es el costo, que es demasiado caro para nuestro medio, va a ser difícil implementar, salvo algunas personas, no hay algunos sistemas que puedan tener algunos seguros de salud muy importantes, pero es difícil que se pueda masificar su uso, por lo menos en los primeros años.